Todavía Pautemoc entregando la pelota, buscando aquí el cuadro de Dorados, todavía Pautemoc el tiro, ¡Gol! Eso no importa, va muy bien colocado, y pese a la... Hay que mirar esa parte, ¿no? Así es, aquí está el tiro que pega en la espalda todavía, puede ser el segundo, salió el arquero, lo recortan otra vez, sigue el cuau, mete centro, Mena dispara, ¡Gol! Mena, vean, una, dos intentos, tres, el centro, y para adentro, dice Mena. Hizo el segundo gol, ahí lo veíamos apoyar, Pacheco que cobra, quedó el balón, el tiro, ¡Gol! 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 ¡Aparece Brito! Porque León al 85, está encontrando el gol que lo acerca en este partido, la vemos de nuevo, Max Marini, el comentario. En un rebote, ¿no? Al igual que la situación de Pautemoc, Blanco toma la pelota.